¿A Luis Díaz le faltan el respeto en España? ¿Qué dijeron del colombiano? Quédate, que aquí te lo contamos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Sin duda alguna, el mejor futbolista colombiano en la actualidad es Luis Fernando Díaz, el ex-junior de Barranquilla, que actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra, es una de las figuras del equipo inglés y uno de los mejores extremos del mundo. El pasado fin de semana, el colombiano se llevó muchos aplausos por su actuación en el empate 1-1 entre Liverpool y Manchester City. Sin embargo, despertó algunas críticas por errar una ocasión de gol muy clara, pero muchas personas, como el argentino Diego Latorre, salieron en defensa del Guajiro. En ese encuentro, Díaz fue un dolor de cabeza para Walker y se llevó el elogio de Jurgen Klopp. Ves la acción de Díaz contra Rodri Walker, quien es oficialmente el jugador más rápido de la Premier League y él sale de eso. Es absolutamente increíble, señaló el entrenador. En los últimos días, se ha hablado mucho sobre un interés del Barcelona en contar con Luis Díaz. Además, se especula que el sueño del colombiano es vestir los colores del cuadro laurana. Pero, el actual extremo de Liverpool ha sido criticado en el programa El Bar 72 de Carrusel Deportivo por Bojan Kyrkic, padre de Bojan, jugador que despuntó hace algunos años como una de las formesas del fútbol mundial, pero que no terminó de explotar. Para Kyrkic, Díaz es un jugador muy regular y esto fue lo que dijo. Pero ya que has dicho que crees que el Barça tiene necesidad de un jugador que puedas utilizar por banda izquierda, como Kavarskelia, este es del Madrid. Pero hay uno que es Luis Díaz del Liverpool, pero me han dicho que es súper culé, que su sueño es jugar en el Barça. Mira, cuando estaba en el Porto, la estábamos valorando, la estábamos siguiendo y el problema de Luis Díaz, tiene calidad, tiene talento, tiene velocidad, tiene regate, tiene dribbling, tiene gol, tiene todo. Pero el problema de Luis Díaz es, si os fijáis también en el Liverpool, no tiene continuidad en rendimiento. No es un titular discutible, esto le pasaba en el Porto. Es decir, te hace lo mejor y lo peor. Es decir, lo peor no, pero es un futbolista que te hace un partidazo y el siguiente no está. Vive del pasado y esto es importante. ¿Qué opinas de las palabras en contra de Luis Díaz? ¿Crees que tiene razón o no? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!